Papá, he decidido usar mis ahorros para armar mi propio PC. Guau, hijo, qué orgullo. Manténme al tanto. 298K refugares después. Papá, mira, compré la última tarjeta de NVIDIA, una RAM de 500 GB, una tarjeta madre de oro y un procesador más rápido que cuando tú y mamá se encierran a aplaudir en el cuarto. Guau, hijo, sí, puedo correr juegos a 8K y a 1000 FPS sin problema. Guau, hijo, suena que todo te costó más de lo que me costó pagar por tus estudios. Ja, pues claro, papá, cuando se trata de videojuegos, todo gasto vale la pena. Qué bien, hijo, ¿y qué juegas? Ah, Minecraft, papá, el mejor juego de todos. A ver, frefire. Mucha gente le dice al Kulikagao que lo pruebe, pero como que no quiere. Menos mal estoy yo aquí. Ay, Dios mío, mírame a esta mujer con el pelo azul. Ay, no, seguramente no la educaron en la casa. Muere, desgraciado. Ups, uy, perdón. Pues también, desaparece. Asesinato triple. Sí. Dominando. Sí, hijo de puta, gané. Soy la reina de frefire. Soy superior a todos. Mamá, ¿qué es lo que dices? Reina de frefire. Reina de... ¿Estás bien? Calla, plebeyo. Tú no eres digno de hablarme. Bien, otra cosa para discutir con el psicólogo. Bueno, ya terminé este juego por décima vez. Lo platiné y ya lo completé al 100% en todas las dificultades. Creo que lo voy a cambiar por uno que no haya jugado. Papá, ¿cambiamos juegos? Uy, hijo, hace rato quería jugar este juego. Toma, tenéste a cambio. Gracias, papá. Unos minutos después. Recuerdo esos momentos. Este juego no es lo mismo. No se siente igual. Papá, quiero mi videojuego de vuelta. Este no es tan bueno. Lo siento, hijo. Un trato es un trato. Ahora vete que me distraes. ¿Que me lo devuelvas o le digo a la mamá? Yo soy un adulto. ¿Crees que tu madre tiene poder sobre mí? Ve, ve y dile. ¿Cómo así que no le quieres devolver el juego al niño? Hicimos un cambio. Fue justo. ¿Escuchas esto? Si no haces lo que te conviene, no lo volverás a oír. Pero, amor. Ah, ah. Está bien, toma, niño. No entiendo qué pasó, pero no sabía que eras tan fácil de manipular, papá. Calla y devuélveme mi juego. Ah, 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 ah. Amor. A ver, Geometry Dash. ¿Será este el juego que superará a Candy Crush? ¿Qué? ¡Mierda! ¡Puta! Ay, no, estos juegos me hacen decir groserías y sacan lo peor de mí. Me voy a calmar y me voy a concentrar. ¡Somi! Ok, es normal perder. Solo me tengo que concentrar. ¿Qué? Bueno, supongo que es así como hacen dinero. ¡Sí! ¡Sí! ¡No! Otro anuncio. ¿Pero qué? Vamos. ¿Vamos? ¡No! A la mierda con sus malparidos anuncios. Mamá, ¿has visto mi teléfono? No, hijo. Tienes que dejar de ser desordenado. Ve y busca bien. Ok. Felicitaciones, se fue muy bien en la escuela. ¿Qué te gustaría como regalo? Este juego. Ah, vale. ¡Hey! ¡Feliz Navidad! ¿Qué le estás pidiendo a Santa Claus? Esto. Ah, ok. Se acerca tu cumpleaños. ¿Qué te gustaría? Esto. Ay, pero ¿no te gustaría mejor un poco de ropa nueva? Nah, con lo que vale un conjunto me puedes comprar un juego. ¿Y entonces qué te vas a poner? Tú no te preocupes. Hasta luego. A ver, mi mejor amiga me dijo que probara este juego en Roblox Brockhaven, que en español significa Refugio del Arroyo. Ay, Dios mío, ¿por qué tengo un gato pegado a mi lado? Quítate. Quítate. ¿Y qué hay que hacer acá? Eh, Axel, por favor, quítate. Axel, ¿me puedes dejar de perseguir, por favor? Axel, ya déjame acosar. Bueno, me tocó andar con esto ya que Axel no entiende el mensaje. Ahora sí, ¿qué hay que hacer? Brockhaven es para reunirse, hacer nuevos amigos, charlar con gente e iniciar partidas de roleplay. O sea, defenderme de acosadores. Policagado, este jueguito no lo vuelves a jugar, ¿oíste? Amo este tipo de juegos. Tengo que guardar mi progreso. Hijo, ¿ya hiciste tus tareas? ¿Qué? ¿Estoy volviendo loco o qué? A ver, veamos. Sí, mamita, claro que sí. ¿O no? Mamita, aún no. Obvio voy a seleccionar la primera opción. Sí, dame el cuaderno para revisar si lo hiciste bien. Niño, pero tú crees que soy tonta, no has hecho nada. No, 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 apágame estos videojuegos. A tu cuarto y no sales hasta que todas tus tareas estén hechas. Y castigado por dos meses por mentiroso. Diablos. Ok, lo volveré a intentar. Hijo, ¿ya hiciste tus tareas? Ok, la otra. No, mamita, aún no. ¿Y qué estás esperando, culicagado? A ver, párate de ahí. A tu cuarto y hazlas. Y no sales de ahí hasta que estén listas. Luego me limpias la casa y castigado por dos meses por perezoso. Ja, entonces contra mi mamá no puedo ganar. Obvio no, y castigado dos meses por dudarlo. Hasta leer la mente, pues, estoy espero jodido. Clicagado, quiero que organizes esta casa rapidito y sin quejas que tu director del colegio viene a hablar conmigo. ¿Pero qué? ¿Por qué? Y mamá, la casa está limpia. No digas estupideces y ponte a aspirar y que no quede ni una partícula de polvo, ¿oíste? Vieja loca. Más tarde. Buenas, señor. Bienvenido. Siga, siéntese. Placer, señora. Mi nombre es Robert Galarga y vengo a hablar del desempeño de su hijo en el colegio. La verdad deja mucho que desear. No sé si no hablar de videojuegos. Déjenme le doy un ejemplo. Este fue el último ensayo donde los estudiantes tenían que hablar sobre sí mismos. Ajá. Su hijo aquí presente puso citas sobre el jefe maestro, Kratos y Mario. ¡Ay, esos son mis favoritos! Lindo. Ok. Y así sigue por otras 48 páginas. Al grano, señor Galarga. ¿Por qué el niño sacó una nota en ese trabajo? Pues vea lo que puso en la conclusión. Tiene que ser expulsado. ¿Qué? Free Fire es el mejor juego. Uy, ahora sí. ¡Mierda! ¿Usted sabe usar esto? ¿Qué hago con una pantufla, señora? Usted tirela, señor Galarga. Ella hará el resto. Papá, ¿me prestas tu nuevo PC? No, no. ¿Sabes cuánto me costó armar esta bestia? Me lo ensucias y me lo llenas de virus. No, 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 papá. Te lo juro que seré cuidadoso. Confía en mí. Está bien, hijo, pero esta es tu única oportunidad. Listo. Ahora voy a bajar muchos, pero muchos emuladores. ¿Qué? ¿Soy el ganador y solo tengo que cliquear acá? ¿Ahora mismo? Ay, no. ¿Quién será? Sí, buenas. Venimos a entregar el premio de mil millones de euros a la persona que cliqueó nuestro anuncio. ¿Qué? No fui yo. Fui yo, fui yo. Yo soy el ganador. Pues mira, aquí tienes tu premio. Ey, seguro que estás orgulloso de tu hijo, ¿no? ¿Lo estás, papá? Sí, hijo. A pesar de que arruinaste mi PC, tu valentía ha salvado a esta familia de la ruina. ¡Sí! Hijo, necesito el PC. Quítate. Claro, papá. La verdad, me aburrí y lo apagué. Eh, creo que oigo la puerta. ¿Pero qué? Uy, este culi cagado. Espera que te coja. Necesitaré esto. Suscríbete si quieres ver más shorts de videojuegos.